Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar O inventar un lugar al sur para la libertad Conocer el principio y fin de cada estrella Si me falta el amor ya ves, yo no soy nada El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites Es la disculpa sin límites, sin límites No es egoísta ni secreta no El amor cree todo sin límites Aguanta todo sin límites Es generoso sin límites, sin límites No tiene envidia ni sabe contar No pide nada Ya podría yo morir por ti y luego despertar O pintar de color la luz O hacer dulce la sal Ser profeta del porvenir Romper el aire Si me falta el amor ya ves, yo no soy nada El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites Y es la justicia sin límites, sin límites Es siempre tierno y dice la verdad El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites Es generoso sin límites, sin límites No tiene envidia ni sabe contar No pide nada El amor es la espera sin límites Es la entrega sin límites Y es la disculpa sin límites, sin límites No es egoísta, no es egoísta ni se irrita, no El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites, sin límites No tiene envidia ni sabe contar No pide nada